El beso de la linea Pullmas, hembra azul, la hembra azul con la doble con el macho con la simple, está llegando a su fin, ahí está, toda la producción de huevos en el medio, el macho cuidando, la incorporación de la sangre de cola doble, va a mejorar esa dorsal, que está bastante finita, y va a mejorar la cantidad de radios y la apertura de este macho, aunque abre 180 grados, vamos a traer una mejora sustancial. ¡Gracias!